Este es mi cuarto año montando en Anoar, Tsuni y para mí es una satisfacción completa montar en este festival y participar, he participado como bailarín y como coreógrafo y es algo increíble para mí. Llevo dos años montando en el Festival Aviv, más aparte monté la coreografía para el Ulpan y mientras estaba de Aksharaz se presentó mi coreografía. Esta coreografía trata de Shivat Yeme Amishteh, que son la Shiva Berahot después de la boda, es una coreografía klezmer y realmente trata de todo, desde la boda hasta la vida de los novios, la vida en un shtetl y elegimos los siete días después de la boda en donde se hacen muchas tradiciones, en donde se festejan a los novios y es un momento muy bonito para ellos. Para mí el Festival Aviv es un espacio increíble en donde me puede expresar sin límites, es un evento en el cual todos los jóvenes estamos compartiendo nuestras ideas y nuestros pensamientos referentes al judaísmo, a toda la temática del festival y también me parece que es una oportunidad para convivir todos juntos como bailarines y como coreógrafos, inclusive como espectadores. En realidad es un sentimiento de emoción, mucho orgullo de la TNOA y pues bueno, siempre he estado en la TNOA y lo hago voluntario, entonces eso es muy bonito. Es vida para la comunidad. Adiósいます. Adiós. Adiós OC. Adiós. Adiós.